Emma García, una presentadora exitosa que se aventura en el mundo de las joyas. Emma García, una reconocida presentadora de televisión con más de 20 años de experiencia en programas líderes de la pequeña pantalla, ha decidido explorar un nuevo horizonte profesional que no tiene relación con la televisión. Recientemente, fue galardonada con el premio Antena de Oro Duas 2020 E3 en la categoría de televisión, un reconocimiento a su destacada carrera periodística. A pesar de su éxito como presentadora en programas como Fiesta, Mujeres y Hombres y Viceversa y Viva la Vida, Emma García ha dado un giro inesperado en su carrera al sumergirse por completo en el mundo de las joyas. A través de su cuenta de Instagram, compartió con detalle su emocionante nueva aventura. Y por fin, puedo presentaros Argia Jewels, un proyecto que arranca de una conversación en el camerino, y que es el ejemplo de que el trabajo, y el amor pueden desembocar en un resultado maravilloso. El día que Leticia, compañera y amiga de la vida, me dijo que se había inspirado en mí para crear la colección Sujea, me emocioné y me enamoré de sus diseños al momento. Así es como, juntas, hemos sacado adelante Argia, Luz, compartió en su perfil de Instagram. Emma García está entusiasmada con esta nueva etapa en su vida, y podría incluso considerar dedicarse por completo al mundo de las joyas en el futuro. Me siento muy agradecida de haber podido colaborar con un equipo con tanto talento, y espero que las joyas os parezcan tan especiales como a mí, expresó. Esta inmersión en el mundo de las joyas representa un nuevo capítulo en la vida de Emma García, quien ha demostrado su versatilidad y capacidad para emprender desafíos fuera de la televisión. Sin duda, su éxito y reconocimiento en este nuevo campo estarán respaldados por su dedicación y pasión, al igual que lo ha hecho en su destacada carrera televisiva de más de dos décadas.